Canto de Censontles Las 400 voces de la diversidad Voces de las y los comunicadores comunitarios, indígenas y afrodescendientes Voces de las y los comunicadores comunitarios, indígenas y afrodescendientes Durante todo el 2021 Radio Educación transmitió Canto de Censontles y lo seguirá haciendo Y ha sido un gusto y un honor, no solamente para la comunidad de la institución Sino para todas las audiencias y los radioescuchas que se han visto beneficiados Con un programa que refleja muchas voces, que nos lleva maneras diversas de pensar el mundo, la vida Diferentes prácticas culturales, la diversidad nos enriquece y nos da mucho gusto Que en Radio Educación habite Canto de Censontles Saludos querido público, es un gusto compartir con ustedes este primer año de vida como Canto de Censontles Desde donde hemos podido transmitir diferentes historias que reflejan la rica diversidad cultural Que habita en nuestro territorio mexicano Soy Alejandra Carrillo y el día de hoy compartiré micrófonos con mi compañero Arturo Espinosa Ambos de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen Gracias estimada Janis, es un honor estar con la audiencia en este programa especial En este recalentado, donde haremos un recuento de los contenidos abordados En los más de 50 cantos transmitidos en este año Para ello, contaremos con las voces de Rocío Castillo de la Voladora Radio Kenny Roque de Estereo Lluvia Y desde la Ciudad de México, Adriana Solórzano de Radio Educación Integrantes de Radios, que transmiten nuestro programa Mi nombre es Kenny Roque y me da mucho gusto haber podido participar En algunos programas de Canto de Censontles de este año La experiencia ha sido bastante enriquecedora, inesperada Porque gracias a las tecnologías y al entusiasmo de compañeras y compañeros Es que se han logrado estos programas Que con todo este asunto pandémico Ya estamos un poquito cansadas y cansados de la virtualidad Y sin embargo, tiene algunas ventajas Como es poder trabajar con compañeros y compañeras Que están en otros espacios Saludos hasta la villa de Tututepec, en la costa de Oaxaca Donde Canto de Censontles se escucha a través de la señal de Estereo Lluvia Radio comunitaria en donde colabora nuestra compañera Kenny Y justo como ella lo comentó La pandemia generada por el virus COVID-19 Nos ha atravesado de diferentes maneras Y hay un sinfín de historias que se han contado en este sentido En la tercera temporada de Canto de Censontles Se abrió espacio para difundir series radiofónicas Producidas por medios comunitarios Organizaciones y colectivos Donde se cuentan estas historias que nombra Hannis Como sucedió con la serie colaborativa Alternativas comunitarias en pandemia Otro de los programas que me gustó mucho Fue el de Brote de Vida Embarazo y Partería Tradicional El número 45 Porque se me hace una labor bien bella Y que no ha sido lo suficientemente reconocida Que al contrario ha sido bastante golpeada Y que hay muchísima sabiduría Y muchísimo conocimiento En las mujeres que ejercen la partería Algunos hombres también Pero en especial en las mujeres Y que pues bueno Una de las ventajas que ha tenido la pandemia Pues ha sido revalorar estos conocimientos ancestrales La cooperacha presenta Alternativas comunitarias en pandemia La talacha colaborativa a cinco frecuencias Una serie que difunde las propuestas de los pueblos en salud Educación, alimentación y gobernanza En tiempos de coronavirus Radio Totopo Mocolón Chilate Chinaca Y la cooperacha Recupera los saberes que nunca debimos olvidar Mujer que pare el pueblo Tierra La partería en los pueblos del Istmo El oficio de las parteras Es uno de los más importantes Para reforzar nuestra identidad Como parte del pueblo vinizá La llegada del COVID-19 Hizo que este trabajo Fuera más demandado Por las mujeres Para evitar el contagio En los hospitales Conozcamos la historia de las parteras Y su importante labor Mi nombre es Florencia Arista Molina Bueno, los conocimientos los emprendí de mi abuela Ella era ese tipo de personas que acobijaba mucho a la gente El amor en su atención hacia los demás Ella curaba con frutas, tomates verdes Dependiendo lo que sentía las personas Pues de principios como que a nosotras nos discriminan Por no tener el conocimiento, dicen, ¿no? Pero las mujercitas prefieren venir aquí Yo tengo varias que ya habían ido al hospital A tener su primer bebé Pero dicen que muy groseramente los han atendido Lo que hace uno es ayudarle Tallarle la cadera Ponerle alcohol Calentarle trapitos Y eso les da ánimo Y uno le está diciendo, respira Y se sienten ellas bien, pues Ritual que me encantaba de mi abuela Era cuando ya nació el bebé Le entierran la placenta Pero ella buscaba mucho la ceniza La juntaba, la colaba, le quitaba el carbón Ya que enterraron la placenta Le ponía una vela Porque ella decía que dejaba huellas O algún animalito La huella que encontraba Ese es un agual de ese bebé Ahorita, pues yo, ¿para qué le voy a decir? Yo no los entierro Pero le digo a los familiares Que busquen un arbolito Donde es fresco hay que lo entierren Ahorita, pues como estamos en pandemia Ha habido contagios y todo eso La gente se ha tomado la molestia En venir aquí en su casa de ustedes Prefieren atenderse con una partera Que correr el riesgo de contagiarse en el hospital Eso es lo que a mí me han dicho Y le digo, yo vine un rato Según atender una hijada Me quedé todo este año He atendido a estos niños Solo llevo 13 niños Las mujeres que ejercen como parteras Han heredado conocimientos de sus abuelas Pero también se han acercado A la medicina occidental Para reforzar su labor Escuchemos a la señora Ángela Santiago Conocida como Partera Min Que vive en la colonia mística de Juchitán Que yo dejé la zumbilical Gracias por ver el video La gente se ha convertido en un país en un país que se ha convertido en un país que se ha convertido en un país. La señora Ángela nos cuenta que con la llegada del Seguro Popular disminuyó su trabajo, pero que a partir de la pandemia las mujeres comenzaron a buscarla. También nos dice que en el proceso cuida a las mujeres para que no les entre un aire porque eso las enferma. Ella les venda la cabeza, los pies, les pone trapos en los oídos para evitar que ese aire entre. La señora Ángela, la señora Ángela, la señora Ángela. La señora Ángela, la señora Ángela, la señora Ángela. Este es un trabajo colaborativo de la Radio Comunitaria Totopo. Alternativas Comunitarias en Pandemia Material financiado con recursos de la RLS con fondos del BMZ. Más información en alternativas.comunitarias.org.mx Diversas han sido las voces. Desde Amecameca, Estado de México, Escuchamos a Rocío Castillo, encargada de producción y programación de La Voladora Radio, que nos comparte su mirada sobre canto de Censontles. Bueno, ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Es importante también conocer el trabajo que están realizando otros medios de comunicación, otras radios en distintas partes de nuestro país. Y también nos permite conocer otras visiones, otras experiencias de vida, lo que están pasando en otros lados. Y eso enriquece muchísimo este trabajo en conjunto y también nos enseña que hay otras realidades que a lo mejor nosotros no conocemos, no prestamos atención porque estamos muy inmiscuidos en nuestra propia realidad, en nuestra zona. Los sonidos musicales son parte fundamental de este espacio, pues a través de ellos logramos imaginar y sentir. Música para la tierra, nuestros cantos, ritmos, raíces y fusiones, música en lenguas originarias, son programas dedicados en su totalidad a los sonidos musicales. ¿Cuáles son mis programas favoritos de canto de Censontles? Uy, muchos, porque la mayoría te dejan siempre una duda, una manera alternativa, una perspectiva diferente de analizar un elemento de la vida. Pero recuerdo uno particularmente que nos hablaba sobre la importancia de vivir en gratitud, del buen vivir, de estar contentos, alegres, de despertar todos los días con una animosidad positiva porque eso te ayuda con tu sistema inmune. Y cuando de repente uno está inmerso en la angustia que nos ha generado esta emergencia sanitaria, escuchar que alguien te recuerde lo importante que es vivir contentos para fortalecer ese sistema inmune, pero también por el sentido de la vida misma, te ayuda, cuando menos a mí esa mañana me ayudó a comenzar el día con una sonrisa grande y a prometerme que pues hay que agradecer cada uno de los días. Y finalmente, quiero señalar que en general los programas que muestran música diversa me gustan, pero sobre todo me gustan aquellos que nos traen propuestas que fusionan. Es decir, música que si bien tiene elementos de algunos pueblos de nuestro país, incorporan elementos de otras culturas y entonces nos muestran que al final todas y todos nos influimos y que no se trata de querer mantener la pureza de ninguna cultura ni la supremacía de una sobre otra, que lo importante es respetar cada una de las prácticas culturales y enriquecernos, enriquecernos con esta influencia mutua. Eso es lo que significa en buena medida para mí Canto de Censontles, un diálogo entre diferentes cosmovisiones, perspectivas, formas de ver la vida y prácticas culturales, este influirnos todos los días y enriquecernos todos los días, eso, eso para mí es Canto de Censontles. Cuycatún Alternativa. Los pueblos originarios y sus nuevos sonidos subterranos.com.mx Juan Sand, Sierra Norte de Puebla, es terreros en Pantepec, donde Juan Santiago, DJ Sigman y Mente Negra, crean el concepto de rap Totónacú que ha transitado por diferentes partes de México, un discurso reivindicativo, no racismo, no discriminación, enalteciendo a los pueblos indígenas. Mi nombre es Hugo Cabrera, la rola es Somos Juan Sand. En el norte de Puebla, para la cultura Totonaca, es una fiesta no religiosa, de carácter profano. Esta fiesta tiene relación con las fiestas prehispánicas, donde terminaba un ciclo y daba inicio otro. Por eso, para los católicos, se dice que en esos días, el demonio... Me presento, soy el esclavo del rap, sí, soy Juan Sand, el MC que a ti te daña, cuenta que no te engaña, rapila en la manga, buen rap, eso como vitamina es para el alma, un sueño me acompaña, desde el terrero Puebla, a la ciudad de México, anda dime quién me para, qué pensaban engreídos, que yo por ser un indio Totonaca, estaba perdido tontos. No saben que de dónde vengo, lograr tus sueños es imposible, con tarpala y machete yo crecí, pero siempre firme, con la tierra entre las uñas y en la frente sudor, ustedes tendrán que oírme, soy el hijo del maíz, que trae rap creíble, 100% mexicano, del día de mi parto hasta mi sepultura, a piel morena por fortuna, a mucha honra perros, 2H son mi cultura. Somos águilas con plumas, volando el cielo azul, somos luz en la bruma, hermanos menores del sol y la luna, soy un águila con pluma, haciendo rap mexicano hasta la tumba. Somos águilas con plumas, volando el cielo azul, somos luz en la bruma, hermanos menores del sol y la luna, soy un águila con pluma, haciendo rap mexicano hasta la tumba. Yo soy como el maizal que continúa de pie después de una tormentoca No me hago esto, ni marcha. Da igual, si el sol caliente Cuál es el sol. ¿Quién esta bien? No ananks loóc el pozo No intento ir desayuno sin desayuno, porque toda la muerte es que el sudor se maten para описании. Cabe por qué usted tiene Y dicen que hay rápido y pasos funcionados. Demos que son acciones unas las algunas unas Esta Zagwa, Zagatumin Kitiximana, Ixpuna, Kachikin Tukitixina, Aksanana, Kakiwin Suhatzantin, Takatzi Gawamangi, Isamaku Igatizashtik, Tsukutashtina, Kapsatik, Sohnut Rap real desde la cuna Hasta la taúd, callamos con nuestra cruz Somos águilas con pluma Volando el cielo azul Somos águilas con plumas Volando el cielo azul Somos luz en la bruma Hermanos menores del sol y la luna Soy un águila con pluma Haciendo rap mexicano hasta la tumba Somos águilas con plumas Volando el cielo azul Somos luz en la bruma Hermanos menores del sol y la luna Soy un águila con pluma Haciendo rap mexicano hasta la tumba Hasta la tumba, hasta la tumba Mente negra está en la base Guanzante en el micro Directo desde el terrero Patepec, Puebla A tus oídos, niño Esto es rap indígena Escuchaste Quicat Alternativa Búscanos en www.subterráneos.com.mx Los paisajes sonoros transmitidos en Canto de Sensontles Han sido un espacio donde la audiencia ha participado enviando sus audios Mismos que nos hicieron merecedores del premio Cinta de Sueños En la categoría de Narración Sonora En el Festival Audiovisual de los Montes de María en Colombia Compartimos con ustedes un fragmento del programa Cantos de Lluvia Donde se incluyó también un cine Sensontles Sección que forma parte de los favoritos de nuestros escuchas También recuerdo uno sobre cine que me gustó mucho porque me hizo pensar al cine como un diálogo intercultural Me hizo pensar al arte como disruptor, como revolucionario Con la posibilidad de ser disidente o transformador Porque el arte no es solo una experiencia estética El arte puede cambiar la vida Cines Sensontles Charlas con la gente que hace cine comunitario En el altiplano central de México En las faldas de los volcanes Popocapetl e Iztazíhuatl Existen rituales desde tiempos prehispánicos relacionados con el control del clima Y la petición de lluvias Un grupo de campesinos, originarios de Morelos Ha asumido la misión de trabajar por el temporal Y luchar contra las fuerzas que perturban los sitios sagrados de su región Que desequilibran el clima y desarmonizan la naturaleza Este documental es un homenaje a su noble labor Bienvenidas, bienvenidos a otro programa de Cines Sensontles Estoy con Jimena Paz Y Jimena es realizadora de un documental que a mí me encanta Que se llama Misioneros del Temporal Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola Guillermo, qué gusto Jimena, tú realizaste este documental que retrata un grupo de personas Que tienen una misión muy importante en la tierra ¿Cómo es que decidiste tú hacer este documental? Yo tenía trabajando con los Misioneros del Temporal Que es este grupo de campesinos Ellos se autodenominan así, como misioneros Porque básicamente se dedican a pedir la lluvia A hacer rituales de lluvia en diversos sitios sagrados Para procurar un buen temporal Y para que haya alimentos para todos Y sí, la mayoría de gente dependemos todos del temporal Porque también si no hay lluvia Pues no, no nace la siembra Y así cuidamos también la tierra Ellos han encontrado esta razón de vida O sea, ellos dan cada domingo Durante la época de lluvias Cada domingo A estos cerros A estos manantiales A estos sitios sagrados Montañas y volcanes Para pedir la lluvia Los Misioneros del Temporal me dijeron Que a ellos les preocupaba Que a los jóvenes Ya no les interesara Pedir la lluvia O sea, con el abandono del campo Y la pérdida del maíz Pues también se pierde La razón de pedir la lluvia Ellos me dijeron Que se les podía hacer Un pequeño video Que les permitiera Como llegar a los Pues a las siguientes generaciones Y también que en caso de que se perdiera Pues por lo menos quedara documentada Nosotros iniciamos como jóvenes Se puede decir Desde más pequeños Había mucha gente Que era más creyente En lo del temporal ¿Quién sabe? De cuántas generaciones atrás Ellos se encargan de cuidar Como alrededor de 15 sitios sagrados Que existen como justo alrededor En las faldas de los volcanes Este trabajo Unos lo adquieren Don Epifanio en particular El líder de ellos Como por herencia Por traición familiar Pero hay otros Que son los llamados rayados O los graniceros O los tiemperos Y estas personas son Las que les caen rayos Sobreviven Justo en este proceso Entre la vida y la muerte Después de que les cae el rayo Es que ellos dicen que sueñan O que tienen este encuentro con Dios Y les asigna Como cuál va a ser su tarea Empiezan a soñar Con que hay esas perturbaciones En algunos sitios sagrados Y es que deciden ir a uno o al otro ¿No? Ellos según lo que les indiquen Los unos Y entonces cuando van A estos sitios sagrados Es cuando encuentran Que efectivamente Sucedió algo Tiraron las cruces O vandalizaron el lugar O hicieron una fogata En ese lugar ¿No? Entonces pues van Digamos Restaurando la energía Que se pudo haber contaminado Para llegar ellos Y volver a armonizar Nosotros subimos Al inicio Allá Al Divino Rostro De Pocatépetl A pedir las lluvias Es una iglesia Es una iglesia grande De lo más grande Que podríamos tener Aquí en la tierra Pero espiritual Porque ahí se pide Todos los alimentos Y el espíritu que trabaja En la volcana del Esclalcígua Y el espíritu que trabaja En el volcán de Toluca Y el espíritu que trabaja En las lagunas de San Puebla Ha sido muy interesante Que después de que Estrenamos el documental Que el grupo de misioneros Ha empezado a crecer En tamaño Que cada vez más gente Los acompaña Y que los buscan Entonces Hay esperanza Digamos De que continúen con esto Para que no se pierda Pero ha ayudado mucho El documental Y que se visibilice Este trabajo Si queremos ver el documental ¿Dónde lo podemos ver? Este bueno En YouTube Lo pueden encontrar Así si ponen En el buscador O directamente en YouTube Misioneros del Temporal Los invitamos A que nos sigan En Facebook Estamos como Misioneros del Temporal Doku Y pues ojalá Que les guste Y que nos dejen Sus comentarios Jimena Paz Muchísimas gracias Realizadora del documental Misioneros del Temporal Invito a quienes nos escuchan De buscarlo Para verlo Para compartirlo Y que este mensaje Se vaya propagando Muchísimas gracias Guillermo Y saludos a tu audiencia Cines en Sontles Charlas con la gente Que hace cine comunitario Cine comunitario Recuerda que nos puedes buscar En nuestra página Cantodesensontles.org Y redes sociales Con el mismo nombre O comunícate con nosotros Al número de celular 4433782221 Hemos llegado a la recta final De este programa Agradecemos la participación De Kenny Roque Adriana Solórzano Y Rocío Castillo Y también a quienes Nos transmiten A quienes nos escuchan Y a quienes hacemos posible Este programa Los programas Han sido bastante ricos Me gusta mucho Que muestra Esta diversidad De las comunidades indígenas Los conocimientos Que son tan necesarios Y tan importantes En estos tiempos Caóticos Y es importante Pues escuchar A las personas Que tienen mucha sabiduría Desde niñas y niños Hasta abuelas y abuelos Y que tienen mucho Que compartirnos Y en el escucharnos Pues nos vamos enriqueciendo A través de Cantodesensontles He conocido Varias series Varias producciones Varias realidades De distintas radios comunitarias Que no había tenido La oportunidad de conocer Y pues que eso Nos ha permitido también Compartirlo En nuestra radio Nos levantan los ánimos El sentirnos muy satisfechas Satisfechos Y con mucho más ánimos De continuar En este camino Es importante Porque de esta manera También vemos El rescate de tradiciones La importancia De nuestra comunidad La importancia De nuestros mitos De nuestras leyendas De nuestra identidad Como personas Como sociedad Y bueno pues Es sumamente Son temas Sumamente importantes Que de una u otra manera A veces los dejamos A un lado Porque los vemos Muy cotidianos Sin embargo Bueno pues Esos temas También son importantes Para nosotros Como ciudadanos La radio Es una ventana Esos aires nuevos Y Cantodesensontles Nos ha traído Vendabales diversos De diferentes intensidades Y de diferentes colores Escuche Cantodesensontles Nos despedimos No sin antes Recordarles Que este espacio Es un esfuerzo Por reconocer A quienes Desde los medios Indígenas Luchan por la preservación De sus culturas Y cosmovisiones Y a quienes Desde la comunicación Comunitaria Ejercemos nuestro derecho A informar Y ser informados Gracias Y nos seguimos Escuchando En la siguiente temporada Donde compartiremos Más historias Más visiones Más voces Y más cantos Canto de sensontles Canto de sensontles Canto de sensontles Las 400 voces De la diversidad El espacio Para compartir Las voces De los pueblos En colaboración Con las emisoras Públicas Comunitarias E indigenistas Canto de sensontles Canto de sensontles Canto de sensontles Canto de sensontles Y a cojo Siento Que na Nya Que ya Ha In Que ya Men Kuna Nini Y a Tampo 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 Gracias.